Música Regresamos, regresamos a Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM Nos reportan al 0414 555 9696 Semáforo dañado en la 57 con avenida San Vicente Y eso que está, que en esta dirección queda un depósito de la AMTT Y allí nos están enviando las fotografías, entonces, del semáforo dañado O será que no hay luz, puede ser que no tengan electricidad por el sector Y también esté así, aunque si usted frecuenta Quizás pueda saber la información Porque puede ser este otro tema de la electricidad que en muchos casos no hay Y entonces los semáforos también pierden allí para hacer su trabajo Por aquí nos preguntaban Por el licenciado José Israel González Buen día ¿Qué es de la vida del licenciado Israel González? Todavía está en el imperio, ¿cuándo estuvo? Sí, los videos buenísimos Ponga ahí el video, Adrián Del licenciado en el Open Cuando estaba llegando al Open de Estados Unidos Sí, empezó No, pero estaba en Santa Rosa grabando con Gustavo Aguado De Santa Rosa al imperio es mucha la diferencia Bueno, imagínate Si hay mucha diferencia No, pero él ha llamado Llamó El viernes, ¿no? Creo La semana pasada llamó varias veces Yo creo que este es un mensaje Vamos a fastidiar un ratito ahí ¿Para que me lean? Sí, me imagino Porque es una persona que siempre ha estado en el programa No se sabe que nosotros la fichamos ¿Cuántos mensajes ha enviado cada uno? Si de verdad está ahí todos los días Si no Tenemos nosotros ahí nuestro sistema Para poder saber y entender Y esta persona ha escrito todos los días Me imagínate No, pero Cuando tengan la fecha, la hora, muchachos Usted tiene la palabra Que comienza esta semana, por favor Para empezar Al Al tema Hoy, hoy Nah, Guajara Hoy a las 10 de la mañana Hoy a las 10 de la mañana Es decir, luego de Noticias Barquisimeto Pendiente Quédense allí Para que vean entonces El regreso de usted Tiene la palabra Mucha gente lo pedía Mucha gente decía Ay, usted tiene la palabra ¿Para cuándo? Si Raquel González ¿Para cuándo? Y tal Bueno, hoy a las 10 de la mañana Para todos los que también preguntaban ayer A través de la mensajería Estaremos Viendo Usted tiene la palabra No, pero Pero vamos a ponerle el volumen Vamos a poner la La promo Con el volumen Por favor Que yo ayer les decía Que disfrutaran de esta entrevista Porque más que un periodista Y un artista Son dos amigos Que se encontraron Para Llevarles a ustedes Este regreso Usted tiene la palabra Estás emocionado Porque yo te conozco A mí mucha gente me explica Cuál es la fórmula De que guaco La perpetuidad La creatividad Que siempre los muchachos Estamos Estamos Fraguándonos cosas No tengo fórmula No hay fórmula Cuando pasen de 50 Y no les duele nada Están muertos Yo no les tengo miedo a la muerte Yo les tengo miedo Cómo llegar Tú me desmayé Vos y yo hemos hablado Un pasado Tertulias De madrugada Para que lo sepan Esto Él conoce de mi vida Más que nadie Listo Hasta aquí yo voy jugando Sí Cuando se fue a Milcar Golpeartero Ajá Una circunstancia Que te llevaron a hacer algo Que tú no querías Sí Yo no quería Lo que ustedes van a brindar Ve Ajá Esto nomás que se ve aquí Yo nací al lado De la chinita hermano Yo nací en el hospitalito La primera nota que dijo ¡Ah! Cuando yo lloré La di ahí Era el licenciado José Israel González Allí con Gustavo Aguado Por supuesto De la super banda De Venezuela Huaco En una entrevista Que se significó En la plaza Bolívar De la población de Santa Rosa Acá en Barquisimeto Y bueno Allí usted entonces Va a poder disfrutar El retorno El retorno de Usted tiene la palabra 10 de la mañana Y a las 4 de la tarde La reposición De igual manera Hoy también A través de Somos 93.5 FM Comienza un nuevo programa Comienza un nuevo programa Es Tendencia Con la politólogo Gerlimar López Y el periodista Daniel Oviedo Quienes van a estar A partir Desde las 12 y 30 Del mediodía Analizando Debatiendo Compartiendo Con toda la audiencia De la romántica De la romántica De Barquisimeto Aquí tenemos el avance Vamos entonces A escucharlo Y verlo Desde el estudio De Somos 93.5 FM La romántica De Barquisimeto Vamos a conocer Un poco Lo que es Tendencia Así es que se llama ¿No? Daniel Oviedo Gerlimar López Gerlimar López Daniel Oviedo Desde este martes Comienzan Con el programa A las 12 y 30 Del mediodía En tendencia Que sean ellos Los protagonistas Los que nos digan Por qué Que esté en tendencia O cómo es esto Para que bueno También disfrute De esta nueva propuesta Que tiene Que tenemos Desde acá De la corporación Somos media 12 y 30 Y vamos a estar Nosotros también Pendientes De esta Información Mira para Para irnos Iba a hablar Dolo del TSJ Correcto Que creo que Pero más allá Del TSJ Así la vida Es un jamón El Frente Abogado Bolivariano Ah no Si Que sabroso Anulen Esta directiva Anulen Esta otra Y nombrenme Esta que son Los chavistas Bueno vamos Vamos a leerlo El TSJ Tribunal Supremo De Justicia Resolverá Conflictos De autoridades Del colegio De abogados Del estado Lara El abogado Emanuel Emanuel José Ortiz Peraza En representación Del Frente De abogados Bolivarianos Presentó Un escrito De recurso Contencioso Electoral Sobre la nulidad De las actas Tanto de la junta Presidida por Jacobo Mármol Como por la abogada Nancy Rodríguez El petitorio Ante la sala Electoral Se expresa En cinco puntos Que detallamos A continuación Que declare Su competencia Para conocer Y decidir El recurso Contencioso Electoral Que admita Sustancia Evalúe Y declare Con lugar Conformo A derecho El recurso Contencioso Electoral Interpuesto Y bueno Aquí Que declare Nulo De nulidad Absoluta Todos los actos De actuaciones De naturaleza Electoral Llevados A cabo En el colegio De abogados Del estado Lara Y que además Declare Procedente La solicitud De medida Cautelar Inominada Planteada Que declare Nulo Todo lo que Ha pasado En el mencionado Recurso Además Se solicita Que con el Pronunciamiento Anulatorio De dichas Juntas Directivas Sea también Designada Una nueva Junta Directiva Del colegio De abogados Del estado Lara Y a su vez Sugieren A la sala Electoral Los nombres De los abogados José Rafael Colmenares Dionisio Yepes Dexi Milagros Leal Y Jordano Ismael Bastidas Todos ellos Chavistas Confesos Entonces por eso Te digo Así la viva No anulen Esas dos Y nombren Esta Desde la junta Directiva Presidida Por Jacobo Mármol Según Se informó Preparan La defensa Que se va A presentar Ante la sala Electoral Es decir Declaran Nula Y sugieren Una nueva Junta Directiva Lo que Si es Que no Se Si además De esa Nueva Junta Directiva Cuál va a ser La tarea Porque la tarea Puede ser Convocar A unas Nuevas Elecciones Bueno pero eso No era lo que Querían hacer Las otras Juntas Directivas También Porque este Si las Otras No Pero ya El TSJ Se pronunció Porque una cosa Es que tú Introduzcas El petitorio Y otra Cosa Muy distinta Tenemos Jacobo Mármol El TSJ Va a esperar Como la defensa De la otra Parte Y ayer Jacobo Mármol Grababa un video Que lo tenemos Acá Lo tenemos Con nosotros Muchachos Antes de darle La bienvenida Al ingeniero Menuto Que está En la línea Telefónica Pero tenemos Allí Jacobo Mármol Él decía Que estaba Preparando La defensa Pero es que Fíjate Ayer Me llegó Un documento En horas De la tarde Donde Carizlia Beatriz Rodríguez Rodríguez Quien es la Presidenta De la sala Electoral Bueno Hacía Allí Es el TSJ Sí Le comunicaba El 11 de mayo O sea Hace bastantes días Ese día Metieron el Petitorio Correcto Y le respondía Y se dirigía A Nancy Rodríguez Y ahí le enviaba Bueno El recurso Contencioso Electoral Conjuntamente Con Amparo Cautelar Y bueno Ese tema Está fuerte Allí en el Colegio de Abogados Del Estado Lara Pero bueno Si hay problema Y está fuerte Al menos Resulta que están vivos Tenemos a Jacobo Mármol Donde está Anunciando Que bueno Allí ellos van a Preparar La defensa Para lo que Está sucediendo Con la sala Electoral Adelante Bueno Tal como lo Anunciamos Con bastante Anticipación Aquí nos Encontramos Redactando La defensa De nuestro Colegio De abogados Del Estado Lara Gracias a estos Señores Que se autoproclamaron El día 15 de marzo Que han intentado Acabar Con la infraestructura De nuestro colegio Con nuestros empleados Hoy bueno Empezaron a despedir Gente Tuvimos que llegar Defendiendo A nuestra gerente La licenciada Edmari Este Bueno Que se han Llevado Hasta los recursos De la caja fuerte Que eran las únicas Reservas del colegio Bueno Lograron Lo que Tanto Señalamos Que fue que Judicializaran El colegio A través Del frente De abogados Bolivarianos Del Estado Lara Que les introdujeron Un recurso Que aquí lo tenemos Ante el Tribunal Supremo De Justicia Tiene fecha 11 de mayo Imagínense La diligencia Que tiene El Tribunal Supremo De Justicia Que para el día Viernes pasado Ya no estaba llegando Este recurso Aquí Bueno Estamos redactando En este momento La defensa Correspondiente Para introducirlo Ante la sala Electoral Del Tribunal Supremo De Justicia Y tratar De que Nuestro colegio No caiga En unas manos Que yo creo Que ninguna De las dos partes O las tres partes Que existen En este conflicto Queremos que caiga Seguimos reportando Muchachos Se les quiere El abogado Jacobo Marmor Como dice allí Con sus videos Selfies Ha sido una constante Esta información De Jacobo Marmor Yo le he dicho Que pareciera Que está tan solo Que no tiene Quien le grabe Quien le grabe Esto es parte De la situación Que se está viviendo En el colegio De abogados Nosotros vamos A estar pendientes Vamos a seguir Con esta información Vamos a invitar A las partes Involucradas Para que También den Su Información Al respecto En este espacio De noticias Barquisimeto Antes de darle La bienvenida A la invitada Que ya tenemos Afuera En el círculo De espera Como siempre decimos Tenemos en la línea Telefónica El ingeniero Antonio Menuto Quien ayer nos dijo Que iba a hacer Una inspección En la avenida Bracamonte Iba a pasar eso De las 11 11 y media De la mañana Ajá Buenos días Ingeniero Bienvenido Buenos días Soy el licenciado Daniel Licenciado El instrujo Saludos Primero que todo Pues felicitarlo Por el gran programa Que tiene Es una ventana Abierta en la mañana De la ciudad Alarense Bueno Como les había indicado No pase a las 11 y media Pase a la 1 de la tarde Me disculpan Y pase a la 1 de la tarde Antes de empezar A redactar rápidamente Porque sé que tienen invitados Correcto Yo no he ido Simplemente Por curiosidad Ok Amparar la ley ¿Verdad? Como ente asesor del estado Y bien Y asesor del bien público ¿Verdad? Como expresidente del colegio de ingenieros Y como ingeniero gremiado Colegio de ingenieros Ok De que el colegio haya actuado No haya hecho acta de presencia Bueno La junta directiva lo dirá Irá más tarde Y eso Pero el caso particular Del ingeniero Antonio Benuto Tiene toda la facultad De realizar las inspecciones Por esos dos artículos Dentro del aislamiento interno Del colegio de ingenieros Soy un ingeniero profesional De la república de Venezuela Con su 6B 447.587 ¿Verdad? Y certificado Locución 108.949 Lo recibieron Lo atendieron ayer Perdón No, no, no No había nadie Simplemente nadie Entonces Se procedió a hacer lo siguiente ¿Verdad? Porque como decía Y yo felicito mucho Al licenciado Elisaúl Sequera Porque tiene Este El don de hablar Perfectamente Y de varias cosas Positivas Cuando la sabe Decir Bueno Lo principal Hay que decir ¿Verdad? Que la causa Que se puede haber producido Ahí Son dos efectos ¿Verdad? Un efecto De filtración ¿Verdad? De tren de aguas negras ¿Verdad? El colector principal De 6 pulgadas La cual pudo haber Una fractura Es agua Este disolvió Lo que es la base Del pavimento La base Y su base La cual Se produce un efecto Que lo pueden buscar En todas partes Para que sepa rápido En Guilheria Se llama Licuafacción ¿Qué significa licuafacción? El agua Disuelve Los granos finos Se produce Como una arena Movediza Eso Este Se disuelve Y con el peso Del tubo ¿Verdad? Por supuesto Y la La diferente Espeso Que producen Los vehículos Pasando por la vía Pues se produce Este peso Y se fracciona Se rompe el tubo Se rompe el tubo Y se produce El hundimiento ¿Verdad? Esa es una primera causa Una segunda causa Puede haber sido ¿Verdad? Este La Colocaron el tubo Luego Este Lamentablemente Este No realizaron No realizaron Una buena compactación ¿Verdad? De los finos Y de los De los Granzones Que llamamos nosotros Acuérdense que abajo Va una capa de Granzón Después va una capa De arena fina Para sostener el tubo Y luego Luego de eso ¿Verdad? Otra capa de Granzón Y arriba Pues lo que llamamos Nosotros El concreto plástico Que comúnmente Lo llamamos Asfalto Asfalto plástico ¿Verdad? Porque es 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 flexible Entonces Bueno Pero Este Oyendo las palabras Del licenciado El instaurado Se queda ¿Verdad? Nosotros no solamente Podemos ver por encima Entonces Bueno Vamos a realizar El día de hoy ¿Verdad? Un pequeño orificio Que nosotros En ingeniería Llamamos Calicata Esa calicata Cosa ¿Verdad? De abrir una perforación Pequeña Aproximadamente Entre 20 y 30 centímetros Tanto de ancho Como de largo Como de profundidad Para observar mejor Que lo que está pasando ahí Entonces A resumida cuenta Este Es lo que está pasando Es lo que está pasando ahí Y otra cosa En cuanto a lo que Decía Se queda Y el licenciado Daniel Este Quienes son Quienes son Posibles ¿Verdad? Presultos Este Que tengan la culpa O que tengan la culpa Tengo que identificar Dos fuentes ¿Verdad? Una Si es Este Una Una promotora Directamente de hidrolara Lo que llamábamos nosotros Anteriormente Las operadoras Esta operadoras Si es directamente Por hidrolara Esta operadora Están Este Manejadas Por un ingeniero Inspector ¿Verdad? Y un ingeniero Residente El ingeniero Residente Es de la operadora Y el ingeniero Inspector Es el de hidrolara Que da lo visto Bueno Y deberían haber firmado Un acta Si todo estuviera Legalmente establecido Si no es así Puede ser La otra Segunda oportunidad Que es una empresa Contratada Normalmente Por contratación ¿Verdad? La cual Tiene la reparación Completa De este La adivino Bracamonte Y hago acotación De lo que dice De lo que dijo ayer El licenciado Elisaúr Donde dice Bueno que Van a abrir Parte por parte Y van a sacar El riñón Y mañana van a sacar No, no Deberían haberla abierto Todas Y viendo Donde estaban Los daños Los daños Posibles E ir reparándolos Por completo No por parte Y entonces Llegando a la Segundo término Ahora Si es una empresa Contratada Sea por la gobernación O sea Por Hidrolara Entonces Esa empresa Con más razón Tendría Igualmente La unidad de espector Que es de Hidrolara O del ente Contratante O del ingeniero En este caso Residente Que tiene que ser De la empresa A fin de cuentas Si las leyes Están como están Si lo hayan hecho De cualquiera De las dos maneras ¿Verdad? Eso tiene una garantía De ese año Dentro de las leyes Norma de la ingeniería Y la arquitectura Y profesión Así Ingeniero De verdad Que es un balance Técnico Científico De los que se necesitan Además Ese balance Vale plata Claro No, ojo Ojo No estoy cobrando Ni quiero cobrar No, no, no Claro, claro No, no, no Yo soy el profesor del estado Y por 14 años Presidente del colegio De hielo Y me preocupa Mi ciudad Y me preocupa Que No voy a creer En diatriba Pero ahí deberían estar Los siete directivos Del colegio De hielo Correcto Y es un aporte Social Que además Usted está aportando Y así se construye Ciudad Usted se imagina Que todos los expertos De Barquisimeto Y del estado Volara Cuando se presentara Una situación O para prevenirla Salieran a la calle Yo soy contador público Y voy a aportar En materia tributaria Yo soy ingeniero electricista Y si todos sumamos Podemos lograr Muchísimas cosas Ahora bien Ingeniero Rapidito Esta situación Que se está presentando En la avenida Baracamonte Por lógica Uno pudiera decir Que se pudieran Estar presentando En otras labores Porque esta promotora Esta contratista O esta operadora Como quien sea Que se llame No creo que nada más Tenga dentro de sus trabajos La avenida Baracamonte No Fíjense El licenciado Elisaúl Que la preocupación Que yo tengo De estos últimos años Ahora que viene De muchos años Es la preocupación Que también No solamente Este Por Como dice uno En la política Echarle culpa Al gobierno Porque ahorita Está de turno Este gobierno Pero dentro De cinco años Entra otro Y así sucesivamente También tenemos Que estar pendientes De las urbanizadoras Que están haciendo edificios Y están haciendo viviendas Alrededor de las avenidas Que ellos Por facilidad Y por falta de inspección De la gente Que le dan los permisos Es muy fácil Licenciado Elisaúl Y Daniel Conectarse a las aguas negras Acuérdete Las aguas negras Que llamamos nosotros Aguas negras Precisamente Porque son De descarga Directamente De los drenajes Ellos son muy fáciles Porque muchas veces Si no hay inspección Ellos directamente Se pueden Conectar Escondido Porque no hay una ley Donde se conectan A las tuberías De aguas de lluvia Y esas tuberías De aguas de lluvia Trabajan ¿Verdad? A esa ingravedad No a presión Cuando viene Una lluvia fuerte Como ha venido En estos casos Pues ese tubo No aguanta La presión requerida De todos esos renajes De todas esas casas De todos esos edificios Ese tubo Trabaja a presión Y se revienta O sea No necesariamente Podemos echarle la culpa También al gobierno Porque puso un tubo malo Porque lo puso malo Sino que viene De mucho atrás De cuatro, cinco, seis años Cuando hicieron una organización Por ahí cerca En cualquiera de las vías Estoy hablando De cualquiera de las vías Como me pregunto usted Puede ser ahí Puede ser lo que pasó allá En la Florencio Jiménez Entonces hay que estar También pendiente Y hago un llamado Fersamente a la gobernación Y a la alcaldía Que dan los permisos De urbanismo Que también Antes de conectarse Tanto las aguas blancas Aguas negras Y verdad Y las diferentes Acometidas De electricidad Y eso Que este Hagan análisis De donde van a ser Las descargas De cada una De esas aguas Para así A posteriori A cuatro, cinco, diez años Este Pueda mantenerse Salir Muchísimas gracias Ingeniero Antonio Menuto Por esa información Tan valiosa Que le acaba de dar A toda la audiencia Somos Televisión Somos 93.5 FM Gracias Ingeniero Y bueno Seguimos en contacto Allí en todas Las redes sociales A través de la mensajería Cada día A día Con la información Dígame Muchísimas gracias Ingeniero Por acá también Del colegio de abogados Del estado Lara Que también estábamos tocando Nos dicen Es importante Desmentir Que es una intervención Más bien Es una solicitud Para limpiar el camino A unas elecciones Con garantías Ese sería el objetivo De al final Poder garantizar Un proceso Transparente Que vaya A un proceso electoral Para elegir Los nuevos destinos Del colegio de abogados Del estado Lara Creo que es lo mismo Pero más bonito Sí, pero bueno A veces se etiquetan A una intervención Claro, pero eso le digo Creo que es lo mismo Pero más bonito Esos nombres que sugirieron Lo que me comentan Es para No es que se van No, estas son Las juntas electivas Este es el presidente Intervención suena muy mal Muy feo Suena muy feo Muy feo Esta es una Normalmente se llama Ad hoc Que son Una junta electiva O una comisión Para una determinada causa En el caso Del frente de abogados Bolivarianos Lo que ellos comenten Es que simplemente Es limpiar el camino Para luego Sí Convocar A unas elecciones Un proceso electoral Nuevo En el colegio de abogados De estado Lara Habrá que ver Ya vimos la opinión De Jacobo Mármol Habrá que ver La opinión De la abogada Nancy Rodríguez Una pausa Al regreso Nuestra invitada En la mañana de hoy Tienes Mármol Cajun